muy buenas chicos como están sean bienvenidos amigos bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y ahora sí nos toca hablar sobre el banner o los dos banners que van a venir en esta segunda parte de la 4.1 bien en su momento ya os hablé de los que iban a venir para su irse si se confirmaron al 100% los cuales pues bueno tenemos en pantalla a cuatro de ellos y nos falta obviamente el señor Witrosley Witrosley o Witrly como le dicen que hoy por ahí oíme alguien me lo dijo ahí en el chat de uno de mis vídeos el Witrly se me salaba pero bueno en fin pero eso en fin por cierto chicos lo vamos a entrar al canal lo vamos a tener en la cuenta secundaria ya tenemos preparado el kit ya tenemos preparado yo voy a mostrarlo al final de este vídeo ya que tenemos preparado también prácticamente su arma bueno casi su arma que obviamente os voy a mostrar en otro vídeo más bien no en otro vídeo al final de este vídeo pero antes de irnos a precisamente lo que es mostrarles y hablarles sobre los personajes de este banner pues vamos a hacer un pequeño comercialito por aquí donde voy a hablarles sobre algo que va a venir al canal más adelante venga vamos para allá bien en este comercial quiero hablarles chicos sobre lo que vamos a traer para el día diciembre todos aquellos que están suscritos a la versión de pago vale la versión de pago de ya sea youtube la que es de 50 a 100 pesos alrededor de 100 pesos en youtube o que están en la versión de 50 a 100 pesos de twitch van a tener oportunidad de participar en un sorteo para diciembre todavía no les voy a tener la fecha pero ya voy adelantando en este vídeo y en próximos vídeos sobre vamos a tener un sorteo normalmente todos los años que he estado estremeando en youtube desde que empecé en youtube ahora lo voy a pasar creo primera vez en twitch quiero comentarles que siempre estoy regalando 50 dólares o un juego que una persona quiera bueno esta vez como pues voy a dar gracias en ese sentido que la comunidad de games y me ha estado apoyando muchísimo y hemos crecido bastante ya casi somos 2000 personas lo cual agradezco muchísimo pues bueno estoy pensando en regalar una figura vale por ahí en los comentarios me gustaría voy a mostrarle algunas ideas que tenemos en pantalla de que podríamos regalar recuerden que tampoco vamos a regalar una muy cara debe estar entre 50 dólares aproximadamente o lo que es lo mismo más o menos 1200 1300 pesos mexicanos bien aquí os dejo algunas opciones de qué figurita nos gustaría regalar obviamente voy a traer la figura voy a comprar dos versiones de ella una voy a comprar primero para mí para mostrarla en pantalla voy a hacerles un vídeo obviamente de cómo funciona pero necesito saber en estos en este mes que en figura nos gustaría o voy a ver cuál más o menos veo que se la gente mote más por ella vamos a traer esa figura vamos a escaparla aquí vamos a hacer un box y vamos a ver qué tan buenas calidad es y posteriormente si considero que es una calidad bastante buena pues compraré una segunda la mostraré obviamente en paquete y la voy a enviar hasta la casa de alguien que viva en méxico o si veo que el costo no es muy alto de la paquetería lo estaré enviando también a cualquier parte del mundo ya sea de latinoamérica o ya sea de europa o bueno donde tenga que irse en la figura yo no creo que alguien chino me esté viendo aquí o japonés pero bueno al final de cuentas vamos a tratar de enviarla a cualquier lugar de los que me estén viendo en streaming sobre todo para aquellos que realmente me han estado apoyando pero para esto obviamente voy a pasarle las bases de este sorteo más adelante ahorita solamente es una idea todavía no tengo el concepto completo bien y planeado pero se me ha ocurrido en un día como hoy y bueno he decidido hacer esto por lo pronto voy a mostrarles algunas ideas aquí tenemos a los dos viajeros tenemos los dos viajeros chivo y te van por ahí a la gatita diona tenemos una gang you tenemos por ahí tenemos en este caso también tenemos allá de mico estas dos no entran porque son muy caras en la energía pues está muy cara a menos que mucha gente se suscriba que compense la de la compra de esto pues también lo compraremos por ahí tenemos también las miniaturas de la región de de geo de la región del y de yue lo tenemos a song lee que king y demás compañía tenemos acá por debajo también no sé el chao que es bastante bueno es un precio asequible la lumín que también es un personaje que más o menos estuvimos checando una lista en esto con mis que lado mi ayudante o mis creadores de contenido que me apoyan pues también vimos a él el humín que está bastante bien la checamos tenemos por ahí un casuja vale por ahí los naranara los cinco naranara también podemos conseguirlos vale y creo que serían todos los que probablemente estén bastante bien repito si esto se llega a ver hay más detrás de esto por ahí también tenía yo una si no mal recuerdo lo que pasa es que ya no está acá está también la ninguan también está bastante la bien la ninguan y habían otros precisamente otras figuritas vale obviamente usted proponga algunas obviamente puede usted revisa internet me puede proponer alguna si nosotros vemos que esté dentro de amazon y dentro de la posibilidad de los 50 dólares casi 60 exageradamente pues trataremos de conseguirla porque obviamente recuerde entre más caro el artículo también tengo que pagar una parte proporcional del taxi para enviarlo al país en cualquier dirección y obviamente también para poder participar en este sorteo tienen que estar suscritos al disco es decir tienen que venir a la parte de alta del disco tiene que estar en todos los canales obviamente darle like suscribirse ya saben las típicas chucherías que se piden y sobre todo lo más importante para hacer este sorteo tienen que estar suscritos al canal pero en el mes de diciembre vale obviamente aquellos que se suscriban ya cuando vayamos a empezar noviembre probablemente voy a tener dos oportunidades así que chicos a partir del mes noviembre no se les olvide suscribirse al canal porque voy a tomar en cuenta a todos aquellos que tengan esas suscripciones desde noviembre ya voy a decir cuándo va a empezar a partir de qué fecha y obviamente con una vez que se suscriba mantener doble oportunidad de participar en el evento de ganarse una figurita y obviamente de esos 50 pues vamos a regalar probablemente algunas bendiciones unas dos bendiciones lunares probablemente también pagamos algún pase batalla pero esto ya depende de cómo usted solvente mi economía recuerden que esto no lo pago de ninguno de los streaming y tampoco lo pago de lo que ganamos en youtube puesto que lo ganamos lo suficiente esto lo pago de mi otro trabajo y lo hago como agradecimiento para todo lo que me está viendo bien ya me fui por las ramas vamos ahora si volvamos alguien sin y vamos a hablar sobre los personajes bien chicos tenemos en pantalla 20 el personaje de cinco estrellas que va a venir junto a wittros le es lo que hace relevante a 20 y no nos vamos a hacer tanto pato y no voy a trazar el vídeo muchísimo por eso decidió hacer ese pequeño comercial tenemos por aquí que 20 y prácticamente puede alcanzar versiones altas algo similar a lo que hace kazuha pero lo hace él un poquito mucho mejor vale en este sentido puede mantener más tiempo el volar y la corriente de viento además de eso también tenemos que 20 vale tiene por aquí el ojo de loca en el cual que el terminal el ultimate pues va a regalarle a los personajes con los cuales el ciclón haya cambiado el elemento pues va a regalarle 15 puntos de recarga energía lo cual viene bien para equipos y recarga bastante rápido las últimas por último tenemos el jinete del viento que básicamente lo que hace es que disminuye el costo de cuando usted se tira a volar de alguna situación es decir hablando está esto de aquí cuando usted se tiene aquí pues hasta 20 por ciento menos de su barra de energía bien que otras cosas hacen bastante bien importante a 20 y sus constelaciones básicamente todo lo que hacen es bajar resistencias con lo cual y aumentar obviamente el daño en la última para los enemigos básicamente baja por la resistencia en constelaciones con lo cual bueno si tienes constelaciones de lo quieres sacar del básicamente para reducir resistencia con lo cual viene bastante bien sobre todo para equipos de elemento a nemo en el caso de wittros ley voy a alejarlo hasta lo último porque quería hablar quiero hablar un poquito de algo más de él bien tenemos aquí el caso de chon yun tomando como referencia que es el creo que es el personaje más fuerte vale sobre todo es más fuerte de los tres que están dando sin constelaciones vale tenemos aquí por ejemplo a chon yun que es un personaje que básicamente en este caso activa un campo como el de bnett y todos los que estén dentro de este campo pues bueno va a mientras sean de mandoble espada o lanza van a pegar ataques de elemento crío siempre y cuando estén dentro de la del campo que él esté generando además de eso chon yun también tiene algunas otras particulares como aumentar la velocidad de ataque de los personajes de espada espadas ligeras y lanzas además de esto también puede bajar un poquito la resistencia crío con lo cual les fue bastante bueno si van equipos de crío además nos da la habilidad de viaje por las nubes que básicamente se reducir el tiempo necesario para completar la expedición y esto es para obtener dinero o obtener materiales para refinamiento bien aparte de ello que más nos da chon y por ahí esto nos aumenta más el daño estoy aquí sobre todo importante nos reduce 15% el cooldown de las habilidades de todas aquellas que hayan sido lanzados dentro de la habilidad de choño es decir todas aquellas que se lancen aquí pues tendrán 15 segundos como pudieron ver ahí brilló rapidito el último y tendrán 15 segundos menos de tiempo de espera tanto para habilidades como para ultimate con lo cual viene bastante bien si queremos un equipo que esté premiando rápidamente ultimate por ejemplo un equipo con un elemento doble elemental perdón doble mental de electro más chon y un puede ser bastante bien porque el doble mental recuerden que recarga más rápido y las habilidades pues bueno también con chon y un 0 en 15% puede llegar a funcionar es un ejemplo vale aquí regenera partículas y en el último pues básicamente chon y un va a meterle más daño un 15% más de daño a personajes que tengan por debajo del 50 por ciento de vida sino más valen que tengan por debajo de la vida de chon y un sino más recuerdo vale entonces si chon y un por ejemplo tiene 20 mil de vida si está por debajo de esa vida el enemigo pues le va a meter mucho más daño bien en el caso de wii trolley no va a funcionar porque obviamente en este caso wii trolley catalizador con lo cual no se ve afectado ni por la velocidad ataque ni por lo demás así que el cuidadito con eso vale bienvenido derecha por ahí tenemos a dory voy a empezar con dory porque voy a dejar a tomar hasta el final vale sobre todo porque va a poder reaccionar mejor con wii trolley o con wii trolley como le dicen bien tenemos a dory chicos el peor personaje hasta la fecha a obviamente sin contar al hoy que obviamente la gente piensa que al hoy también es basura pero bueno en fin están aquí con sus gustos y obviamente también dejando así ya por un lado dory es mal personaje sí y no vale quiero aclarar esto sino sobre todo porque dory tiene algunas cuestiones que valen la pena nombrar sobre todo si tienes constelaciones bien dory utiliza la lamparita con la cual puede generar en este caso algunas reacciones importantes con dentro sobre todo está diseñada para adentro además también dory algo para los enemigos pues dory va a recuperar el punto energía básicamente todo el kit de dory pero funciona para que tú generes energía y obviamente con su habilidad de curación pues va a generar mucho más curación para precisamente mantener al equipo bastante estable el problema de dory es que parece ser que por lo que yo he leído en el kit hasta ahorita que lo viene a leer bien 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 completo tiene un problema de que sin las constelaciones pues no va a terminar sacando su mayor potencial por eso es que muchos creemos que doria probablemente no termine sacando el mayor potencial de esta y aún con constelaciones tengo entendido que tampoco es tan 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 bueno por esto porque va a perder mucho daño y ahora les explico porque bien aún así tener una copia de dory vale la pena y esto se los digo porque porque tenemos esta habilidad que se llama 20 inesperada la cual al crear materiales de mejora de personajes y de armas hay una probabilidad de 25% recuperar los materiales utilizados con lo cual cada vez que hagamos conversiones de materiales para obtener unos de mayor nivel pues dory nos va a permitir la posibilidad de recuperar parte de esos materiales con lo cual viene bien para seguir creando más materiales y ahorrarnos la búsqueda de estos o la resina sobre todo que es súper importante en el juego ahora vayamos a las constelaciones bien en este caso dory aumenta un callenazo no vale la pena cuando estás en combate el género la lámpara cura al personaje con el que está conectado este da un poquito más de daño con respecto a la lámpara pero es en base al ataque de dory con lo cual tampoco es buena nos vamos a la constelación 4 el personaje conectado con la genia lámpara obtiene las siguientes bonificaciones en función de su vida y energía elemental esto es básicamente como lo de bennett pero en vez de dar ataque ella cuando tienes inferior al 50 por ciento de la vida lo mismo que ven es que lo que me parece que es y en vez de dar ataque cuando tienes mayor cantidad de vida pues te va a dar mayor cantidad de recarga hasta un 30 por ciento más de recarga con lo cual el beneficio de dory es basado en curar y recargar curar y recargar con lo cual si ponemos doble electro pues tendríamos un equipo que recarga extremadamente rápido vale por no decirlo que es rápido de por sí el doble electro ya recarga bastante rápido precisamente por la habilidad de generar cromas partículas más la recarga pues bueno ya estaríamos hablando de más y obviamente su última constelación que también le va a dar por ahí a dory que cuando ataque pues va a permitir curar con lo cual dory ya no van a depender solamente de curar con su ultimate sino también va a permitirle curar con su después de haber lanzado soledad con ataques básicos cada 0.1 segundo se acaba más o menos cada dos golpes con lo cual pues bueno en ese sentido si queremos un personaje que cure y genere recarga energía pues tenemos a la señorita dory bien pasemos a toma que lo brinque hace un momento toma chicos es un personaje que si lo contamos dentro de los tres creo que quedaría en segunda posición precisamente porque toma se puede usar actualmente aparte de kukishinobu es el otro que se usa para desarrollar el elemento de quemadura o la reacción de dentro agua que dentro agua fuego vale que no recuerdo ahorita cómo se llama que es que no es sobre el crecimiento o explosión no recuerdo cómo se llama ahorita la reacción exactamente pero permite que se use con este set que se llama flor olvidada del paraíso dándole bastante crepitar crepitar es creo que es el último si no me recuerdo aquí está florecimiento con lo cual le permite sacar cierto potencial aunque considerando la en las pruebas que he hecho en algún momento con él pues creo que hasta bene termina siendo mucho mejor que él en esa posición ahí eso que ven no se juega precisamente en esa situación gracias y todo bien cosas buenas interesantes de toma pues bueno va a generar un escudo se hace mucho tiempo se decía que era el escudo que probablemente de cuatro estrellas iba a ser más fuerte al final no terminó siendo esto y terminó siendo un personaje que recarga o que necesita mucha recarga con lo cual pues terminó siendo un poco o mucho deficiente de esto a eso si aguanta mucho daño sobre todo porque es un personaje que se arma vida y sobre todo por la pasiva que tiene que al pescar para sacar ciertos archivos o sacar ciertos récords o trofeos pues con esta habilidad toma te permite sacarlo mucho más rápido ahora qué es lo que va a ser súper importante a toma actualmente y probablemente termine usándose por digo probablemente no que vaya a funcionar con vitros led o with lee es su constelación número 6 la cual pues básicamente le va a opte le va a dar y cuando active su habilidad les va a dar a los compañeros durante seis segundos 15 por ciento más de daño con obviamente ataques normales cargados incendentes yo sorpresa weasley a es un personaje que precisamente va a tener mucho daño en los ataques cargados y sobre todo normales siendo también que weasley no va a funcionar muy bien con el tema de los congelados y tampoco va a funcionar muy bien con otro tipo de equipo que no recuerdo cómo se llama ahorita pero se está trabajando que precisamente porque empuja dicen yo no lo he visto no he visto vídeos de eso así que tampoco me puedo dar mucha idea pero he oído comentarios de que weasley al parecer a la hora de golpear está empujando los enemigos hacia atrás con lo cual pues le va a costar un poco mantener esa situación con lo cual se está optando por usar los vaporizados creo que se llama la reacción donde precisamente entra en conjunto crío y fuego y siendo que en este caso toma va a ser un verón derretidos no los nuevos pisados derretidos perdón se me olvida me confundo por ahí gracias siempre acordándome con lo cual pues bueno vamos a terminar haciendo un doble daño que es lo que hace esta reacción y pues terminaron potenciando con esto además de que vamos a poder cobrir a weasley con los escudos de toma pues también le va a permitir aumentar ese daño en la constelación 4 va a recuperar más energía en la comparación en la constelación 2 de toma pues va a aumentar la duración de la armadura con lo cual va a durar más todavía o con lo cual va a ser un poquito más difícil que se lo tumben y la constelación 1 pues van básicamente cuando los personajes que estén bajo la protección y reciban un ataque tanto la bendición decente como el armadura casi antes es decir cuando tenga la habilidad o el ultimate va a reducir el tiempo para poder usar esta habilidad cada tantos segundos con lo cual va a ser más rápido tener el escudo con lo cual puede llegar a funcionar bastante bien con weasley o con weasley o con weasley como usted quiera decirle a mi amigo el puñito boxeador mamador hinchado papacito lobo de la casa de mi tía así que bueno vamos a hablar a will de un poquito para financiar el vídeo y veamos en qué es bueno weasley bien chicos ya tenemos a ruas en pantalla me faltaba ya sé que voy a mostrarles al final de este vídeo como lo tengo armado y esto obviamente se lo voy a montar en la cuenta secundaria pero por ahorita chicos vamos a ver cuál es lo importante de ruedas y básicamente no voy a mancillar en esto porque obviamente no sé no lo he probado al 100% el personaje más bien no lo hemos probado hasta que salga mañana que si quiero que vean en esta parte vale básicamente refutación del dogma y redención del pecado lo que van a hacer es que una incrementa el daño y la otra es decir cuando tengamos la habilidad va a incrementar el ataque de ruais lee bien en la refutación del dogma también cuando se active el daño va a aumentar en este caso y restaurar la vida de rail en un 30 por ciento vale con lo cual cada vez que pierda vida también la va a recuperar siempre y cuando no baje del 50 por ciento dicho lo anterior tenemos la habilidad pasiva general y única que tienen cada personaje en este caso por raíz link si lo tenemos en el equipo va a poder o lo tenemos como tal de personaje sacado al crear materiales y lo ponemos de ascensión de arma hay una probabilidad del 10 por ciento de recibir el doble básicamente bien si hablamos de constelación en la número uno está bastante bien porque básicamente hace que el gancho alto de diseñar el tienda de fortalecimiento aumente 200 por ciento el daño vale tenemos la constelación 2 que al usar devoración a oro sombría que supongo que es la habilidad cada carga de efecto de creativo aumentará el daño infligido sea básicamente también aumenta el daño la número 4 está súper súper importantísima de ruedas y si la pretenden sacar es que va a tener dos efectos positivos es decir cuando la vida del gancho general restable la vida de baile hasta un 50 por ciento de su vida máximo es necesario de bloquear el talento brimba además cuando raile recibe curación si su vida está al máximo obtiene distintos efectos es decir si guay le se curó al 100 por ciento y se vuelve a curar más allá al 100 por ciento si él es el que recibe la cura en ese momento lo que va a pasar es que van a obtener o no recibe dicho gran si está en uso su velocidad hasta que va a aumentar con lo cual más golpes más daño y si él no es el que está como tal en el campo pues si estaba en el equipo la velocidad del ataque de todos los personajes del equipo aumentará en 10 segundos durante seis centros no meterá 10 por ciento durante seis segundos y por último la constelación número 6 recuerden que no estoy leyendo rápido tampoco que no estoy leyendo muy bien vale va a tener un aumento del 10 por ciento probabilidad y un aumento del 80 por ciento del daño crítico lo cual viene bastante bien adicional va a infligir un 100 por ciento del daño crío del carambano y va a tirar un carambano original este carambano original debe ser igual que el alma de eula y el arma esta otra como se llama que aparece en espina dragón que obviamente voy a mostrarles cuáles son estas armas vale básicamente el efecto de esto bien dónde está déjame ver tengo por aquí el arma bien aquí está eula y acá está pero no lo trae eula vale es esta arma donde está ya la perdí no aquí vale es básicamente lo mismo que el argento vale cuando haya un golpe cargado va a tirar un 100 por ciento por la de un cara en mano y el caer va a generar un daño pues básicamente más o menos lo mismo con la c6 de wrightly y obviamente en este caso yo voy a mostrarles en este momento ya me voy de wrightly vamos para allá bien en el vídeo donde les hablé de cómo armar a wrightly les comenté cómo se armaba y obviamente les dije que kim podría ser el personaje que podía me personalizar a wrightly si no lo teníamos vale en este caso tenemos 17 de probabilidad con el set que nos da 36 llegamos a más de 50 el daño crítico 229 puede ser mayor porque yo no tengo unos artefactos perfectos como tal y la recarga pues bueno no necesitamos mucho acá porque vamos a llevar doble crío bien el arma pues obviamente vamos a sacar el catalizador yo voy a usar personalmente el catalizador que tiene la misma habilidad que la espada de eula que retorna estelar vale que no lo tengo aquí porque todavía no he sacado porque solamente sale espina dragón y me lleva cada dos días y tanto genera unas cositas que me pide para sacarlo pero en cuanto lo tenga o no puedo mostrar en streaming bien como se arma wrightly ya os dije que debe ser el set de cazador de fantasmas que el mecánico yo leamos el mecánico porque tiene forma de mecánico aquí como podemos tener podemos ver lo más importante para él era 26 daño crítico daño crítico aquí está mal y yo este artefacto pues bueno tiene mucha defensa tenemos 21 me salió maestría no pasa nada pero tenemos 21 de año crítico y probabilidad debería ser ataque pero bueno no pasa nada tenemos en este caso el bono de año crío de año crítico 13 recarga algo de recarguita no está mal ataque porcentual obviamente puede sacar mejor usted puede sacar mejor de esto el de daño crítico con 9 de probabilidad de una probabilidad bastante alta que no es tan común los otros tres estatus son malos pero bueno al final de cuentas pues tenemos un wrightly más o menos bastante elevado si bien hay que subir el ataque como podemos ver aquí en este caso que quien tiene mucho ataque vale en el caso igual wrightly probablemente termine llegando más o menos a lo mismo aproximadamente y si no un poquito menos más el incremento de 100 y más el incremento de bn puede llegar a tener bastante más daño así que nada chicos espero haya servido esta información ya saben que personas en tirarle ya saben la información sobre cada uno espero les sirva yo subir me despido y nos vemos hasta la próxima todos